Tu voluntad se ha hecha acá, como en los cielos ven. Más hermoso y gloria es Jesús, no se no es por nuestro tiempo. Cante a toda la tierra, a tus alzores y a la panza. Por siempre, y siempre, por siempre, y siempre, aleluya, 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 aleluya. Recibir los rayos del sol, beber agua pura y descansar cada día de calma. Compartir y dar amor, sembremos esperanza. Es así como el coro de jóvenes acompañado de instrumentos musicales como guitarras, violines y hasta un ukele, se unieron en hermosas melodías que eran recibidas con gratitud por las personas que transitaban por el lugar. Personas que en algunos casos se haría muy difícil encontrar o tener dentro de una iglesia. Fueron alrededor de 1,800 los libros repartidos y muchas las personas que manifestaron su deseo de estudiar la Biblia, así como de orar por ellas. Como en el caso de José Luis Bendezú, a quien vemos en el video, quien llegando a casa, escribió, Hoy, caminando con mi señora en Gamarra, recibimos muchas bendiciones, gracias a los amigos del Grupo Bles. Entre las actividades desarrolladas, se realizaron también flash moves de impacto social, que al igual que la música, tuvo como propósito crear en ellos la necesidad de acercarse a Dios. El Ministerio Bles tiene la visión de que muchas más personas se sumen a estos planes de evangelismo público o repitan esta nueva forma de compartir el mensaje en otras partes del país y el mundo.